Huawei invierte continuamente en investigación y desarrollo para la tecnología 5G. De acuerdo a varios informes de mercado, se muestra que Huawei ha superado totalmente a Qualcomm y Samsung por el puesto número uno en la competencia mundial para patentes 5G. De acuerdo con el informe de investigación de propuestas estándar y patentes esenciales del estándar global 5G 2023, la patente esencial de estándar 5G de Huawei ocupa el primer lugar en todo el mundo. Los datos recopilados por la Academia China de Tecnología de Información y Comunicaciones revela que Huawei tiene alrededor de 9.000 patentes. Qualcomm y Samsung siguen en el segundo y tercer lugar con alrededor de 6.000 y 5.000 patentes respectivamente. El puntaje de patente 5G de Huawei supera a Qualcomm y Samsung por grandes números. Para ser mencionado, ZTE, LG, Nokia, Ericsson, Oppo y Xiaomi son el resto de los jugadores en la siguiente lista de los 10 principales titulares de patentes 5G. El número de familias de patentes globales efectivas de las 10 principales empresas representan más del 75% de las patentes globales. Esta es una gran suma de patentes presentadas en todo el mundo. Huawei continuó aumentando su inversión en investigación y desarrollo con un gasto anual de 161.500 millones en 2022, lo que representa el 25.1% de los ingresos anuales de la empresa. Además, lleva un gasto total en investigación y desarrollo en los últimos 10 años a más de 977.300 millones. En 2022, nuestro gasto total de investigación y desarrollo fue de 161.500 millones, lo que representa el 25.1% de todos nuestros ingresos totales. Entre los más altos en la historia de Huawei, en tiempos de presión. Seguiremos adelante con confianza, explicó Men Wen Zhao, presidenta rotativa de Huawei y directora financiera. Desde ya te digo que los renders que has visto del próximo Mate 60, por supuesto el que se parece al Honor X40, definitivamente no es el próximo Mate 60. Esa es una alteración de diseño y absolutamente el Mate 60 no tendrá ese diseño, así que esas filtraciones totalmente las podemos declarar como un fake. Lo que sí te tengo de información y que es bastante importante es que Huawei se está apresurando y preparando el lanzamiento de la serie Mate 60. Lo que se ha filtrado en las últimas horas es bastante importante, ya que se maneja que probablemente el Mate 60 regresaría con los procesadores Kirin y regresaría ya definitivamente la conectividad 5G. La serie Mate 60 se tiene programada para ser lanzada en octubre de este año. Todos por supuesto esperamos con ansias el retorno de los smartphones con conectividad nativa a la red 5G. Pero después de los vetos y restricciones a Huawei le fue prohibido el chip RF que es el que permite la conectividad a la red 5G de forma nativa en todos los smartphones, ya que es una tecnología de fabricación u origen norteamericano. Por supuesto que no podemos olvidar las palabras de Shu Shijun, el presidente rotativo de Huawei, donde explicó anteriormente que el uso de los procesadores 5G por parte de Huawei dependían de los permisos del departamento de comercio de Estados Unidos. Actualmente Huawei solamente puede ocupar procesadores con conectividad 4G, lo que da como resultado que sus últimas ventas de smartphone son con conectividad 4G. Pero este líder de la industria mencionó que Huawei también está haciendo su propio progreso o fabricando ya su propia tecnología. Y Huawei ya tiene un alto progreso, te he filtrado también en videos anteriores, que ya se sabía que había Mate 50 que se estaban probando con los nuevos procesadores Kirin. Y parece que este procesador es el que ahora será lanzado para la serie Mate 60. y ya incorpora afortunadamente la conectividad nativa a redes 5G. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!